¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlos! ¡Gracias, Guillermo! ¡Qué bueno verlos! ¡Buenas noches! ¡Miren, miren! ¡Tengo bífonos nuevos! ¡Wow! ¡Ay, es que no me sentía conforme yo con eso que tenía! ¡Hoy sí lo voy a escuchar mejor! ¡Hoy sí lo escucho mejor! ¡Y también lo vamos a escuchar mejor! ¿Me escuchan bien? O sea, ¿me escuchan diferente al día de ayer? ¡Sí! ¡Sí, me escuchan mejor! Es que hoy me fui a comprar unos de marca. No del dólar, que el dólar es un marcapajarito. Bueno. Vamos a pasar lista. Oye, déjenme ver. A ver. Esperen, ¿dónde se tengo listado? Se me perdió el pérmese. ¡Ah, ya! Se me perdió el pérmese. Vaya, vamos a ver. Yo siempre me ronquera. Viera que me la paso todo el día dando clases y va a creer que no me va a poner ronco a estas horas de la noche. Esto sería martes 7, ¿verdad? Vamos a ver. Elizabeth, por ahí anda Elizabeth Girón. Vaya, ahí tenemos a Ángela también. Presente, Ingeniero. Excelente, Isaías, ya lo vi. Lucero. Lucero, Lucero, por ahí anda. Lester también, ya lo vimos. Sí, ok. Lester. Maritza. Presente. Ok. Anabel. Presente, Ingeniero. Qué bueno. Ruth, Anabel, ¿verdad? Sí. Ok. Brian. Presente, Ingeniero. Ok. María Inés. Norma. Norma. Norma tiene micrófono. Yasmín. Presente, Ingeniero. Ok. Norma, ¿me escucha? Bye. Esos son los que yo estoy viendo ahorita aquí en pantalla. Ana Margarita, ¿verdad que no está? Ana Margarita, ¿verdad que no está? Entrando va, ¿verdad? Sí, exactamente. Edwin, Edwin, ¿dónde está Edwin? No, no lo miro. Mauricio. Mauricio. Tampoco. Iris. Iris Lisset. No. Wendy Verónica. Ah, ya lo vimos. ¿Zulma? No. No está. Bueno. Vamos a probar otro ratito. A ver. ¿Ya se recuerda que vimos el día de ayer? ¿Los filtros? Los filtros. Los filtros básicos. Iniciamos con filtros avanzados, pero apenas iniciamos con ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno. Voy a pedir que me abran otro libro. Ya les voy al nombre, les voy a compartir pantalla también. Para que estemos todos sincronizados. Un momentito. El libro se llama Ejemplos, Filtros, Avanzados, Dos Estudiantes. Miren. Ejemplos, Filtros, Avanzados, Dos Estudiantes. ¿Me avisan cuando ya estemos todos sincronizados por ahí? Voy a darle un poquito zoom. Para que usted lo vea. ¿Me confirma, porfa? Sí, Género, ya. Bye. Vamos a continuar con los filtros, pero ya un poquito más avanzados en el sentido de que vamos a ver ciertos tips muy importantes a la hora de filtrar, pero siempre con filtros avanzados. Bueno, los filtros básicos usted vio que era hasta cierto punto fácil, ¿verdad? Pero los filtros avanzados un poquito más avanzados, valga la redundancia. Ok. En la hoja Filtros Avanzados de este libro tenemos, si no me equivoco, son unos tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete ejercicios que vamos a realizar hoy. Ahora, ponga ojo, aquí tenemos una tablita, al inicio, ¿verdad? Ahí por la fila cuatro. Y tenemos tres enunciados que resolver. O sea, tres ejercicios para la primera tabla. Luego, un solo enunciado, un solo ejercicio para la segunda tabla. Luego, un solo enunciado de nuevo, un solo ejercicio para la tercera tabla. Cuarto ejercicio, cuarto enunciado para la cuarta tabla. Espérenme, ya me confundí aquí. Uno, dos, tres. Tres ejercicios para la primera. Un ejercicio para la segunda. Un ejercicio para la tercera. Un ejercicio para la cuarta. Un ejercicio para la quinta. Y ya no hay más. Bueno, se requiere un poquito de análisis, análisis técnico. Y no dejarnos llevar por la parte mecánica, en que creemos que el Excel es algo mecánico. Es decir, de que hay una fórmula para todo y todos lo tenemos que hacer igual. Eso no es cierto, porque cada enunciado es diferente. Bueno, nos dice, por ejemplo, aquí, en el primer enunciado, alumnos de Montevideo, queremos filtrar a alumnos de Montevideo mayores a 30 años. Entonces, tal y como se los mencioné el día de ayer, para crear filtros avanzados, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es copiar los títulos de columna de la tabla original. Un poquito más a la derecha. Se puede colocar en cualquier celda, pero lo importante es tenerlo cerca, ¿verdad? Vamos a copiar y luego pegar. Desde el rango A4 hasta la C4, lo pegamos desde la E4. ¿Estamos todos bien, Faye? ¿Estamos todos bien, Faye? ¿Estamos todos bien, Faye? Si nos dice que queremos filtrar, empezando por Ciudad de Montevideo, quiere decir que ese mismo criterio de filtrado es el que tenemos que colocar justo debajo de la columna de Ciudad. Pues sí, porque Montevideo solo está en Ciudad. No se encuentra ni en edad, ni en alumno. Eso no tiene sentido. Así que lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar debajo de Ciudad, Montevideo. Bueno, pero en el mismo enunciado nos agrega un criterio más que dice mayores a 30 años. ¿A dónde colocamos ese segundo criterio? Justo debajo de edad. Sin embargo, para hacerle ver al Excel que el criterio va con mayor, la palabra mayores quiere decir que hay que utilizar un operador lógico del Excel que se llama mayor y luce igual que en la matemática convencional. Mayor que 30, le ponemos acá. Presionamos Enter. Ahora, fíjense bien qué significa esto para el Excel. Si yo ubico los dos criterios justo en la misma fila, estoy diciendo que Montevideo está en la F5 y que mayor que 30 años se encuentra en la G5. Quiere decir que estamos coincidiendo en el número de la fila. Por algo entonces vemos que los dos datos están en la misma fila, en la fila 5. ¿Y qué significa eso? Que como el enunciado nos está diciendo, Montevideo mayores a 30 años, nosotros tenemos que interpretarlo como que nos digan que vamos a aplicar el criterio de la ciudad de Montevideo y, oiga ese y que yo le estoy mencionando, y mayor a 30 años. Eso significa que nosotros los dos criterios los tenemos que colocar en la misma fila. Ahora vamos a proceder a crear nuestro filtro avanzado. Nos ubicamos en una celda dentro de la tabla. Luego, en la ficha datos, grupo, ordenar y filtrar, vamos a dar clic en avanzadas. Ahora, resulta que este ejercicio, cada vez que yo lo explico en una clase, usted puede observar, en su caso pues, que usted está en esta clase conmigo, usted puede observar que en rango de la lista aparece el rango de la última tabla, porque ese fue el último rango que yo marqué a la hora de desarrollar este ejercicio. Entonces, ¿qué significa esto? Que donde se haya quedado el último rango seleccionado es el que nos va a aparecer dentro de este cuadrito de rango de lista de este cuadro de diálogo. Eso no significa que esté malo, simplemente no estamos bien ubicados y el rango a seleccionar no debería ser el de la última tabla, sino el de la primera. Entonces, con la tecla retroceso, borramos ese rango, desaparece, por cierto, las líneas que habían marcado este ranguito de final, y nos vamos para arriba para decirle al Excel que la tabla del rango que queremos marcar se encuentra justo aquí, desde la A4 hasta la C15. Ese es el rango de la lista de donde el Excel va a ir a tomar los datos para filtrar la tabla. Luego, en rango de criterios es donde nosotros tenemos que especificarle al Excel dónde están los criterios. Los criterios nosotros ya estábamos enterados que los especificamos desde la E4 hasta la G5. Por lo tanto, en la segunda cajita, voy a borrar lo que dice ahí con la tecla retroceso, me voy de nuevo al inicio a marcar el rango que comienza en la E4 hasta la G5. Tome en cuenta que aún que estamos marcando desde la E4 que contiene el encabezado de alumno, pero no hay ningún dato debajo de alumno, por lo tanto, no va a tomar en cuenta ningún filtrado que se base en este nombre de columna. Bien, por último, vamos a habilitar la opción que dice copiar a otro lugar y tal y como lo vimos ayer, se nos activa la opción que dice copiar a. ¿Qué significa ese copiar a? Que nos está preguntando el Excel a dónde o a partir de dónde es que nosotros queremos ver el resultado de ese filtro avanzado. Yo le puedo indicar, por ejemplo, que quiero ese resultado aquí un poquito más a la... me voy a ubicar en el cuadrito, perdón. Luego voy a dar un clic aquí justo a la derecha del primer enunciado con tal de mantener un poquito de orden, ¿verdad? Me ubico por aquí, y simplemente le doy un clic a la primer celda. No es necesario que marque todo un rango porque la verdad es que desconozco qué tan grande va a ser el resultado que me va a parecer. Y de todas maneras, el Excel no lo pide de esa manera, solo nos pide la primer celda. Ok, damos clic a aceptar. Y podemos ver, el resultado es que solo el alumno Raúl vive en la ciudad de Montevideo y tiene más de 30 años. Chequeemos en la tabla original si eso es cierto. Necesitamos chequear quiénes viven en Montevideo y que sean mayores que 30 años. A ver, aquí dice Montevideo 27. Ah, entonces no se cumplió la segunda condición. Aquí dice Montevideo 38. Corresponde a Raúl Cavall es el que nos encontró por aquí. Luego aquí dice Montevideo 29. No se cumple el segundo criterio. Aquí dice Montevideo 22. Tampoco se cumple el segundo criterio. Y ahí paró todo. Ya no hay más Montevideo. El único que cumplió con la segunda, perdón, con la primera y segunda condición fue Raúl. ¿Estamos bien? Sí. Va. Entonces ya estamos entrando nosotros a la parte en donde nos damos cuenta que el Excel no solo puede filtrar por un criterio. Puede hacerlo por dos o por tres o por cuatro. En este caso hemos utilizado solo dos. Pero que conste, los criterios están en diferentes columnas. Eso tómalo en cuenta también. Va. ¿Qué tal el segundo enunciado que nos dice alumnos de Montevideo o ese o es clave para que nosotros sepamos qué es lo que de verdad tenemos que hacer? No es lo mismo decir un i como en el caso del primer enunciado a decir un o como en el caso del segundo enunciado. Vayan. Entonces voy a volver a copiar los encabezados de la columna, perdón, de la tabla original los voy a pegar por aquí. Copio y los pego. Y voy a definir mis criterios de filtrado. El primero es Montevideo. Ok. Montevideo tengo que escribirlo debajo de ciudad. No hay de otra. No hay de otra. Luego la edad viene siendo prácticamente la misma. Mayores a 30 años pero hay una gran diferencia con esta pequeña letrita. Este o que yo veo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el o de este enunciado con el i del primero? que si me dice o significa que puede ser de Montevideo o mayor a 30 años y no i mayor a 30 años. Entonces el i significa que ambos criterios deben de cumplirse. en cambio el o significa que o se cumple Montevideo o se cumple mayor que 30 años. Con uno de los dos que se cumpla va a ser suficiente para que el Excel no filtre la información. Pero ¿cómo le voy a decir yo al Excel que quiero un o y no un i? Porque si yo insisto en ponerle el mayor que 30 años justo en la misma fila de Montevideo entonces el Excel lo va a tomar como un i. ¿Cómo lo distingo? Entonces voy a poner el segundo criterio el mayor a 30 años con un o en una fila debajo de la primera donde ya ubiqué el primer criterio de Montevideo lo puedo poner aquí por ejemplo. Voy a escribir mayor que 30. Pero ojo vuelvo a insistir aquí nos dice un i en el primero aquí nos dice un o el primero significa que ambas condiciones se deben de cumplir en cambio en el segundo le estoy queriendo yo dar a entender al Excel que o se cumple uno o el otro cualquiera de los dos vamos a poner a prueba esto entonces voy a ubicarme en mi celda activa dentro de la tabla original en la ficha datos voy a activar filtro avanzado a ver voy a chequear me pide rango en la lista en rango en la lista como siempre tengo que marcar el rango de la tabla original parece ser que ya está marcadito es más veo unas líneas verdes alrededor de ese rango que corresponden al rango desde la A4 hasta la C15 perdón cabal ese es A4 a la C15 ya no tengo que marcarlo porque ya está ahí si estuviera incorrecto entonces sí lo debo de marcar luego en rango de criterios doy un clic ahí adentro y parece que el rango de criterios no está correcto porque me está indicando desde la E4 que empieza aquí hasta la G5 me doy cuenta que el rango de criterios no es este sino que es este de acá ok me voy a ubicar en el segundo cuadrito con la tecla retroceso borro todo lo que está ahí y marco el nuevo rango de criterios que sería desde la E8 hasta la G10 acuérdese que son tres filas en este caso la fila de los títulos luego la fila donde está el primer criterio y por último la fila del criterio de ciudad perdón y la la siguiente fila donde está el criterio de edad eso es todo luego en copiar a otro lugar le vamos a volver a decir al excel que queremos copiar el resultado de ese filtro a partir de una celda por lo tanto me ubico en el tercer cuadrito elimino todo lo que está ahí y yo quiero el resultado de este enunciado justo a la par de él me ubico en la K quiero ver K10 ahí por la K10 solo la celda inicio la que tengo que indicar y le doy a aceptar observemos mire que diferencia hay con respecto a lo que obtuvimos en el primer enunciado al segundo enunciado yo veo que por ejemplo me dice Montevideo y 27 años se cumplió al menos el primero Montevideo en el segundo me dice Canelones y 32 porque no se cumplió el primer criterio pero se cumplió el segundo mayor que 30 años eso quiere decir que el O está funcionando en el siguiente Montevideo 38 se cumplieron los dos no hay problema porque decirle un O significa que se puede cumplir el primero o el segundo o inclusive ambos criterios eso pasa con Raúl luego en el tercer caso no se cumplió el primer criterio pero si se cumplió el segundo en el siguiente caso se cumplió Montevideo pero no el segundo criterio que es mayor que 30 años pero se cumplió el primero por lo menos igual el siguiente se cumplió el primero pero no el segundo en el siguiente se cumplió el segundo pero no el primero y en el último se cumplió el segundo pero no el primero estamos entendidos sí vale no sé si hay alguna duda sí hola hay alguna duda parece que no verdad bien ahora quiero que por favor ya de su parte vamos a empezar a trabajar solitos el tercer enunciado que vemos aquí se refiere de nuevo a la primer tabla que está acá pero analicemos de qué trata fíjense lo que nos pregunta nos dice alumnos de montevideo o canelones tratemos de interpretarlo como lo vamos a disponer en el rango de criterios pero continúa volvamos a empezar alumnos de montevideo o canelones mayores a 30 años como es que nosotros vamos a tener que ubicar los criterios eso es lo que necesito que usted me descubra unos minutos y me indican por favor y van terminando me suben la manita por ahí un saludo y me suben la manita Gracias. 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 Mauricio ya ingresó, no lo veo en la reunión. Ingeniero, buenas noches. Voy a volver mañana. Hola Iris, sí, ya la vi ya le puse la asistencia el día de ayer, bueno, he tenido problemas con la aplicación de Zoom que me entra y me saca entonces el día de ayer estuve entrando por pedacitos no sé si me anotó, pero he estado viendo lo que son las grabaciones porque tengo ese problema con la plataforma que no sé qué está pasando a un momento lo estoy viendo y a ratito se sale y vuelve a entrar vaya, entonces no es problema de plataforma sino que es problema en su máquina o problema de internet oye, fíjese que le tomé foto a captura la señal completamente de la conexión y siempre me saca pero si no nos saca si no nos saca los demás quiere decir que el problema es ahorita se corta la si, usted tiene problemas pero de señal de internet solamente le comento por si ve que quizá pueda ser sí, sí, sí solamente eso le comento por si ve que de repente se sale vaya, está bien pero sí el problema es de su conexión de internet porque si fuera la plataforma todo nos pasará lo mismo me explico lo que debería hacer es que en su casa debería hablar con su familia e informarle y decirle verdad de que eviten el utilizar por ejemplo recursos de video como el youtube o como el netflix si es que tienen pues suscripción a netflix o cualquier otro servicio de video de películas pues verdad porque eso hace de que baje la el acceso a internet en uno de los equipos oye gracias muy amable bueno gracias 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 a ver alguien que ya lo haya terminado les tiene que dar tres personas nada más que serían Lourdes Raúl y Marcos alguien que le haya funcionado por favor nadie todavía yo no por lo menos vaya yo no yo no vamos a dar unos minutos más en lo que usted está luchando por ahí yo ya lo tengo ingeniero es que se me había me empezó me falló el excel y se me cerró pero ya lo tengo ya vaya Zulman explíquenos qué fue lo que hizo parte pantalla por favor no sé si está bien pero puse tomé la la es en la celda el E17 me coloqué y copié lo que son los encabezados vea correcto y ahí puse las condiciones en la en la F18 y F19 y como era un este monte video o canelones entonces los puse en dos renglones diferentes pero en ambas se tendría que se tendría que cumplir que fuera mayor de 30 años porque no tiene un o 30 años vea excelente Zulman bien ok muy bien y de ahí pues ya aplicar el avanzado vea si vaya miren ahí tienen la respuesta de cómo colocar los criterios verdad y ahí lo demás ya sabe usted cómo realizarlo mediante el uso verdad de la opción avanzada en los filtros a ver déjelo un momentito Zulman por favor déjelo un momentito para que sus compañeros puedan tomar nota cómo hacerlo y y lo desarrollan no creo que les tomen más de unos dos o tres minutos ahí déjelo Zulman esperemos a los demás de la opción que les tomen a los demás o les tomen las A ver, ¿ya todos tomamos nota? Sí. Vale. Muchas gracias, Solma. No. Ok. Vamos al siguiente ejercicio, entonces. El siguiente ejercicio es en la segunda tabla. Usted también le va a tocar hacerlo solito. En la segunda tabla tenemos el enunciado que dice, lista de los jefes de cualquier departamento que estén en el turno de la tarde. Jefe. De cualquier departamento. Quiere decir que el primer criterio debe ser la palabra jefe. Que se encuentre debajo de la columna cargo. Pero nos hace la aclaración que de cualquier departamento. Quiere decir que puede ser este jefe. Ah, pero espérenme. Ya vi. Ya vi yo algo bien importante. Nos dice jefe de cualquier departamento. Entonces puede ser el jefe de recursos humanos, jefe de desarrollo, jefe de desarrollo de nuevo. Solo tenemos tres posibilidades hasta el momento. Pero luego nos dice que estén en el turno de la tarde. Esto se debe interpretar como que va a ser jefe de cualquier departamento y que se encuentre en el turno de la tarde. Que quiere decir que debe elegir el segundo criterio como vespertino. Repito. Cualquier jefe de cualquier departamento. Que se encuentre en el turno vespertino solamente. Bye. Les dejo un momentito para que lo intenten y me avisan. Bye. Les dejo un momentito para que lo intenten y me avisan. Suscríbete. Gracias. ¿Alguien que ya lo haya terminado? ¿Alguien que lo haya terminado? ¿Sí? Bye. Dele ahí. Con todo, con todos los poderes. Con los contactos. Confirma si ven. Ok. ¿Qué vemos ahí? Cuéntenos. Este, coloqué en la F30, coloqué, como tiene que llevar jefe de cualquier departamento, coloqué jefe. Correcto. Y en la parte de la G30, coloqué despertino para que se pudiera tomar los que solamente son del turno de la tarde. Lo que utilicé fue seleccionar este rango desde la A29 hasta la C40. Y coloqué los criterios desde la E29 hasta la G30. Y los copié ya en esta parte, me salieron dos, no sé si estaría bien así. Sí, está bien porque, bueno, vemos tres jefes, ¿verdad? Pero solo dos de ellos son del turno despertino. Sí, y aquí en la avanzada. Correcto, sí estamos bien. Muchas gracias. Vaya, todos captaron la idea de este ejercicio? Sí. Bien, vamos al siguiente, vamos a ver qué dice. Bye. Déjeme compartirle. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Fíjense. En la tercera tabla, ¿verdad? Tenemos un listado de empleados y productos. Y nos piden filtrar los empleados que vendieron entre 5 y 10 productos. Fíjense que ahora no estamos en realidad percatados correctamente si vamos a utilizar un I o un O. pero podemos ver que nos dice entre 5 y 10 productos. y esto significa a nivel matemático porque el Excel su base, ¿verdad? La base del Excel es la pura matemática. Y no le tengamos miedo que el objetivo del Excel es hacernos el trabajo matemático más fácil. Si nosotros vemos que se utiliza la palabra entre debemos de asociar esta palabra a términos matemáticos. Entre 5 y 10 es lo mismo que yo diga mayor o igual a 5 y menor o igual que 10. pero se fijó la palabra o más bien la letra que dije entre las dos expresiones yo dije un I y nada menos aquí nos lo mencionan también. Para nosotros como humanos es normal es entendible decir ah mira no tienes entre 5 a 10 dólares entendemos perfectamente y como no aquí tengo aquí tengo 5 o no aquí tengo 10 o sería lo mismo que digamos no aquí tengo 7 aquí tengo 9 pero no podemos decir 4 ni podemos decir 11 a nivel de Excel y a nivel matemático ese entre se debe interpretar como mayor o igual a 5 y menor o igual a 10 eso es a nivel matemático y a nivel de Excel también ahora el problema con el que nos vamos a ver acá es que no podemos escribir dos criterios bajo una perdón déjeme plantearlo así voy a copiar los encabezados por acá tengo empleado de producto como son dos criterios yo voy a escribir el primero debajo de producto mayor o igual que 5 el segundo criterio de menor o igual a 10 no lo puedo escribir debajo del primero o sea no puedo yo escribir de esta manera igual perdón menor o igual que 10 no se puede escribir de esta manera aunque parezca lógico según los ejercicios que hicimos arriba podría parecer que es lógico pero el problema es que le estamos diciendo en este caso al Excel mayor o igual a 5 o o menor o igual que 10 ¿por qué? porque están en filas diferentes ¿cómo le podemos agregar un i en este caso? el i en que nos vemos es que aparentemente yo solo puedo agregar los encabezados de columna tal y como los vemos aquí los copiamos y los pegamos igual como hemos hecho en los ejercicios anteriores pero yo necesito meter el menor o igual que 10 en la misma fila donde está el mayor o igual a 5 siempre debajo de producto bueno pudiéramos pensar en decir mayor o igual a 5 y menor o igual a 10 inclusive le metemos un espacio por aquí después probemos vamos a ver qué nos dice el Excel me voy a ubicar en la tabla fuente me voy a filtros avanzados marco marco tercera tabla para el cuadrito que dice rango de lista luego en rango de criterios borro el dato que está ahí fue el último que yo hice y marco el rango que yo tengo aquí de criterios que iría desde la D46 hasta la E47 luego habilito copiar a otro lugar en copiar a otro lugar borro ese rango que me aparece ahí que fue el último que yo marqué y me ubico justo a la derecha donde tengo el criterio para tenerlo cerca aquí por la K 46 le doy a aceptar mire que no funcionó no funcionó porque el resultado solo me refleja los mismos encabezados de columna no funciona ¿por qué? porque yo estoy queriendo meter dos criterios bajo el mismo encabezado de columna productos eso no se puede el Excel trabaja solo con un criterio debajo de cada encabezado de columna en todo caso yo debería dejar solo el mayor o igual a 5 porque repito solo un criterio pero entonces ¿cómo puedo meter el menor o igual a 10 siempre debajo de productos? a ver qué se nos ocurre qué sugerencias me podrían dar espérenme que no puedo activar esto ahí está si yo quiero meter mayor o igual a 5 debajo de productos y menor o igual a 10 también de bajos productos ¿qué me sugieren? Lucero la miro dudosa no sé si solamente debería de colocarle allí donde tiene en la celda de 48 colocarle menor o igual a 10 y con eso se podría pero no sé no 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 se puede porque habría conflicto de todas maneras eso sería un o porque quedaría debajo del primer criterio y si se pone a la par ah no no porque tendría que tomar la fila este por ejemplo este 47 o tiene Lucero me lo acabas de decir pero entonces quiere decir que yo tengo que repetir el encabezado columna también o sea tengo que hacer un copiar de productos y pegarlo por aquí ¿sí o no? sí así es debajo del segundo producto yo voy a colocar menor o igual que 10 entonces ahora sí le estamos diciendo al Excel que queremos productos mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 10 siempre bajo el encabezado de producto aunque lo repita una vez más veamos vamos a ver si funciona voy a eliminar este este resultado que tengo yo acá o lo voy a poner acá abajo ¿verdad? por cualquier cosa vamos a ver me ubico en una celda de la tabla origen me voy a filtros avanzados y ya me aparece la tabla ahí marcadita porque fue la última tabla que yo marqué para el último filtro no la toco porque está correcta luego en rango de criterios ahora sí este rango de criterios lo tengo que modificar borro ese ranguito marco el nuevo que va desde la D46 hasta la F47 habilito copiar a otro lugar borro lo que dice en copiar a y me ubico aquí por la K49 ahora le vamos a aceptar la pregunta es ¿se cumplen los dos criterios? que los productos sean entre 5 y 10 quiero ver 8 10 7 y 5 cabal dígame si le funcionó por favor cuénteme si funcionó funcionó mire mire como el excel está lleno de secretos nadie se imaginaba que se pudiera repetir un encabezado de columna ahí está vemos que si se puede que interesante el excel verdad bueno espero que a todos les haya funcionado nos quedan 5 minutos todavía voy a explicarlo verdad el siguiente ejercicio y al último le queda a usted ya como un reto verdad a resolver que nos dice el siguiente ejercicio para la siguiente tabla que tiene nombres y edades nos dice personas cuya edad es menor a la edad promedio de toda la lista parece trabalengua vamos partiéndolo por pedazos nos habla en primer lugar de edad bueno quiere decir que los criterios van a estar debajo de edad pero esa edad debe ser menor a la edad promedio en este caso antes de proceder le tenemos que sacar el promedio a la columna de edad yo lo voy a hacer aquí en la B 72 por ejemplo voy a escribir igual promedio abro paréntesis usted ya es experto experta en esta función abrimos paréntesis luego marcamos el ranguito de las edades cerramos paréntesis presionamos enter el promedio de edad viene siendo de 30.09 ok ese va a ser entonces el criterio ya lo tenemos ahí establecido por lo tanto voy a copiar los encabezados de columna hacia la de 60 y como sé que el promedio es de 30.09 voy a escribir ese criterio de bajo de edad así manualmente pero recuerde que el enunciado nos dice menor a la edad promedio que significa eso que yo tengo que agregarle un operador lógico de menor a 30.09 presiono enter ahora me voy a elaborar el filtro avanzado me ubico en una celda o marco de una sola vez la tabla origen sin incluir el promedio me voy a filtro avanzado de nada me sirvió marcar la tabla porque se quedó en la última vamos a ver desde la A46 y no está incorrecto voy a borrar este rango marco la tabla fuente desde la A60 hasta la B71 el rango de criterios también está incorrecto voy a borrar eso que dice ahí marco el rango correcto que va desde la D60 hasta la E61 habilito copiar a otro lugar y le voy a decir al Excel en esta cajita a partir de donde quiero ver yo el resultado lo quiero aquí por la K60 le vamos a aceptar resultado son todas las edades que vemos el resultado menores que 30.09 27 21 24 29 22 y 19 bye como no fue con los filtros avanzados aprendiendo bastante como aprendiendo bastante aprendiendo bastante pero usted puede darse cuenta que en el Excel nada es mecánico tenemos que tener pensamiento analítico en el Excel y nosotros nos clavamos ahí con que no es que debe de haber una una fórmula ahí para todos esos enunciados tan extraños que nos pone a trabajar el ingeniero Cabrera eso no existe la respuesta está aquí en nuestras neuronas en base a lo que estamos aprendiendo a la experiencia que estamos ganando con el Excel ¿verdad? y ya le digo si usted no practica se le va a olvidar así que pues yo le pongo un montón de ejercicios ahí en el en el whatsapp ¿verdad? para que usted se dé gusto practicando ahí así que pues nos quedamos acá y nos vemos el día de mañana a la misma hora pasen buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches a todos gracias bendiciones amén ok